Sigue el loco en la fiesta para ustedes así de esta manera Ha llegado un recuerdo a desarmar mis horas Aprendí que en el silencio habita la verdad Solo vivir no me vale la pena si la vivo a escolar Ya no sé qué decir Si pudiéramos haber partido en dos Esta soledad y el beso del dolor Y si fuimos tú y yo Todo por igual debería estar Convertido en la torre este frío Como tanto amor pudo hacernos tanto mal No sé cómo encontrar un rincón en el mar Para ahogar la mitad del olvido Como tanto amor pudo hacernos tanto mal Me desnuda la razón de imaginarme sola Mientras aquí solo me pregunto si no me arrepiento Ya no sé si es así Si pudiéramos haber partido en dos Esta soledad y el beso del dolor Y si fuimos tú y yo Y si fuimos tú y yo Todo por igual debería estar Convertido en la torre este frío Como tanto amor pudo hacernos tanto mal No sé cómo encontrar un rincón en el mar Para ahogar la mitad del olvido Como tanto amor pudo hacernos tanto mal Todo por igual debería estar Convertido en la torre este frío Como tanto amor pudo hacernos tanto mal No sé cómo encontrar un rincón en el mar Para ahogar la mitad del olvido Como tanto amor pudo hacernos tanto mal Llevante, levante, levante, levante